Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, escorpión, en esta semana vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles que tienen preparado para ti. Te dicen estos maravillosos ángeles que ha llegado el momento de que confíes en ti, confíes en tu poder superior y en que las cosas se van a ir componiendo de la mejor manera alrededor y a lo largo de esta semana. En el tarot. Te dice el horóscopo que en tu prosperidad, las cosas se están marchando de buena manera. Hay ingresos, en tu trabajo te está yendo bien. Hay emociones únicamente que tú tienes que ponerte, pues tienes que bajar un poco la intensidad de tus emociones. Deja a un lado el ser engreído, el ser presumida, presumida en el lugar en donde te encuentras. Te acaban de dar la oportunidad de que empieces tú a tener a tu cargo gente, de que empieces a tener a tu cargo responsabilidades que antes no tenías dentro de la empresa o del lugar donde tú trabajas. Te sientes un tanto aislado y lo estás queriendo demostrar. Estás queriendo demostrar que tú ahora tienes el mando, tú ahora tienes el don. No sabes qué hacer con este nuevo aumento. No sabes qué hacer con esta nueva oportunidad económica que ha llegado a tus manos. Yo te recomiendo que empieces a tener calma, que confíes en tu mente, confíes en tu poder superior para que los caminos se te vayan abriendo de la mejor manera y puedas resolver cada uno de estos conflictos principalmente emocionales en los que te encuentras. En tu negocio te dice que hay dinero, está llegando no como tú quisieras, pero si estás teniendo una entrada de dinero buena. Aquí únicamente tienes que cimentar nuevamente la posición en la que tú te encuentras. No descuides tu negocio. Tú tienes que estar, aunque sea a distancia, pero tienes que estar pidiendo cuentas, tienes que estar vigilando el movimiento del negocio para que no te lleves más adelante una sorpresa principalmente de desfalco económico. ¿Ok? Estás un tanto hermético al querer acercarte a tu negocio, al querer acercarte con tus trabajadores. Aquí te dice, corta esa energía negativa y quédate al pendiente de lo que a ti te corresponde, de lo que tú necesitas hacer en tu negocio para que las cosas vayan fluyendo de la mejor manera. En el amor te dice el universo, no estás a gusto con esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de conocer a este ser humano. Yo creo aquí, conforme dice el tarot, ha llegado el momento de que te des un tiempo para ti, no sigas esta relación, no te va a llevar a nada bueno. Tú todavía estás atado, todavía estás cegado, cegada con la relación pasada. Tú todavía estás en un periodo de duelo, estás en un periodo en el que todavía no has deslindado y no te has quitado de encima las energías de la relación pasada y todavía cosas importantes que tienes que sanar. Entonces, dile no a esta nueva relación, dile no a esta nueva oportunidad que el universo te está poniendo en tu camino porque tienes muy poquito tiempo de haber terminado una relación y ahora estás iniciando, pero no es algo que te va a dejar una estabilidad emocional y tú lo sabes porque lo sientes, lo estás viviendo. Si te encuentras en un periodo de matrimonio o conviviendo con alguien, perdón, en tu hogar, te dice aquí el universo que entregues tu relación a tu poder superior que sea él que te abra los caminos, que sea él que ponga la conciencia tanto en ella como en ti, en él como en ti para que empiecen a hablar el mismo lenguaje de amor, comprensión, tolerancia y respeto. Esta es una semana muy intensa, es una semana en donde vienen cambios muy importantes es fin de mes, empieza una energía muy fuerte entonces aquí únicamente tienes que concentrarte en lo que realmente quieres en tu vida en lo que realmente anhelas en tu relación de matrimonio o con la pareja en la que te encuentras si estás en un periodo de soltería, te dice el universo ha llegado el momento de que te quites la venda de los ojos, que te desates las manos y que dejes atrás lo que viviste en tus relaciones pasadas hoy tienes una nueva oportunidad de que puedes confiar en tu poder superior puedes confiar en ti, puedes confiar en tus emociones para que todo vaya de la mejor manera pero sí es importante que dejes a un lado la relación pasada ya terminó, ya se fue, ya no traigas a tu vida imágenes, pensamientos deshazte de todo lo que tengas de esa relación para que puedas comenzar una nueva vida con una energía totalmente diferente en el mensaje del universo te dice aquí que estás caminando hacia otros rumbos estás partiendo hacia otra dirección totalmente desconocida no te preocupes, todo va a estar bien aunque las emociones te están ahí como traicionando un poco no sabes si es lo correcto o no aquí lo que te dice el tarot, te dice tu horóscopo para esta semana camina, avanza, siempre y cuando lleves una luz en la mano que es esta luz, que no dejes que la tristeza, la angustia, la desesperación invada, invada todo tu cuerpo ha llegado el momento de que tú empieces a caminar sobre nuevos lugares salgas de tu zona de confort y empieces a darte cuenta que hay muchas cosas por, pues que te faltan todavía experimentar, hay muchas cosas por conocer en tu vida así que dale rienda suelta a esos nuevos caminos que el universo tiene para ti esta semana en tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 3 tu día de la suerte es el viernes y el color que te va a estar acompañando esta semana para que empieces a caminar sobre esa confianza, sobre esa paz es el color azul en cualquiera de sus tonalidades el mensaje de los 4 acuerdos para tu vida te dice no hagas suposiciones, acaba con los chismes hacer suposiciones conduce a sufrir porque solemos chismorrear acerca de ellas hacemos suposiciones y creemos tener la razón las defendemos e intentamos que los demás no tengan la razón así que es muy sencillo para ti esta semana acaba con los chismes que te rodean y tú mismo, tú misma, ya no provoques más situaciones de controversia contigo y con los demás espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal te invito a que comentes, compartas y le des me gusta a los videos soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima